Amigas y amigos, me da muchísimo gusto estar esta mañana aquí con toda esta gente trabajadora, honesta y bonita del Distrito 8 local de Huarrocingo. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a quienes me antecedieron en la palabra. Tres hombres trabajadores, entregados, valientes, que no tengo la menor duda, van a llegar al Senado de la República, van a llegar a la Cámara Federal y van a llegar a la Cámara Local. Me refiero, por supuesto, a Mario Riestra, a Víctor León y a Carlos Morales. Muchísimas gracias.